¿Qué es la Asamblea Estatutaria de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en la capital de la República? Se ocuparán los asambleístas de analizar detenidamente dos temas fundamentales. El primero de ellos hace relación con la suerte de la movilidad en la propia capital de la República. Me refiero concretamente al proyecto que será conocido en detalle allí en esta asamblea por parte de sus asistentes. Los funcionarios del IDU presentarán el proyecto a la consideración de los mismos. Es definitivamente importante la asamblea en razón de que por primera vez la ingeniería entra a analizar muy en detalle los alcances de ingeniería, el diseño, el trazado de este proyecto. Y de otro lado, la asamblea se ocupará de un segundo tema también igualmente importante. Me refiero al proyecto que ya va en marcha, al plan maestro de transporte que ha sido concebido por el gobierno como una política de Estado para definir cuáles son las obras que necesita el país en los próximos 20 años para ponerse al día en materia de infraestructura. La Asamblea Estatutaria de Bogotá se ocupará finalmente de elegir una Junta Directiva para el periodo 2015-2016. Será la nueva Junta Nacional de la Cámara para orientar los destinos durante un año del Gremio de la Infraestructura. Cámara de Bogotá. Cámara de Bogotá. Cámara de Bogotá. Gracias por ver el video.